Diversidad de técnicas Para una obra única. Instituto Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En el Instituto Eduardo Torroja, trabajamos para el progreso en la construcción. Impulsamos la innovación en sistemas y técnicas constructivas. Analizamos la fiabilidad de las estructuras y los nuevos materiales. Investigamos para mejorar el confort de los edificios y minimizar el consumo energético. Investigamos la durabilidad de los materiales. Evaluamos las causas de los procesos patológicos en las construcciones. Desarrollamos nuevos materiales y estudiamos el reciclado de residuos de demoliciones, reduciendo el impacto medioambiental. En la edificación, nos preocupamos del comportamiento y la innovación de los sistemas constructivos. Estudiamos la mejora de los sistemas y procesos para fachadas y cubiertas. Y buscamos nuevas soluciones, utilizando tanto técnicas y materiales tradicionales como elementos prefabricados que facilitan la industrialización de los procesos. Desarrollamos, asimismo, nuevos materiales cerámicos para cerramientos y acabados, con porcelanas de diseño y recuperación de residuos. Y colaboramos con la Administración del Estado para el desarrollo y seguimiento del código técnico de la edificación. En la habitabilidad, atendemos temas relacionados con el confort, el ahorro energético y la seguridad y salud de los edificios. Buscamos soluciones constructivas al aislamiento térmico, sometiendo a ciclos de temperatura a materiales aislantes. Estudiamos y realizamos ensayos de sistemas hidráulicos de abastecimiento y evacuación de aguas de los edificios. Desarrollamos soluciones constructivas de absorción acústica, analizando su aislamiento al ruido aéreo y al ruido de impacto. Diseñamos sistemas innovadores para la producción de calor y frío, así como chimeneas modulares para evacuación de humos. El comportamiento mecánico de las estructuras y sus elementos es analizado por nuestros especialistas en ingeniería estructural. Utilizamos nuevos materiales compuestos en estructuras de construcción. Realizamos un análisis de las causas de desórdenes patológicos en todo tipo de estructuras y observamos el comportamiento de las ya existentes, garantizando su seguridad. Medimos la absorción y difusión de tensiones en estructuras, llevando al límite las cargas que pueden soportar, realizando ensayos de fatiga y de cargas repetitivas. En nuestros estudios sobre hormigones tradicionales y hormigones nuevos, hacemos posible su utilización en infraestructuras, obra civil y edificación. Estudiamos los procesos de degradación de los materiales de construcción modernos y antiguos. Observamos los mecanismos de penetración de cloruros, la carbonatación y la corrosión bajo tensión de las armaduras para pronosticar su durabilidad y su fiabilidad. Estudiamos la degradación de hormigones y la posible emisión al ambiente y a las aguas de sustancias peligrosas por parte de los materiales de construcción. Intervenimos en el patrimonio histórico para su rehabilitación. Monumentos, escultura, pintura mural, yacimientos arqueológicos y cascos históricos, diseñando hormigones y morteros de reparación y estudiando cementos utilizados en el pasado. Reciclamos residuos de otras industrias y los incorporamos a la del hormigón, comprobando que no se deteriore la calidad de sus cementos. En el Instituto Eduardo Torroja evaluamos técnicas y sistemas innovadores que permiten eliminar las reservas que tienen arquitectos e ingenieros a la utilización de productos y procesos no normalizados. Para ello divulgamos y fomentamos la utilización del documento de idoneidad técnica partiendo de las guías de la UEATC y el documento de idoneidad técnica europeo en función de las guías de la EOTA. Realizamos ensayos de identificación, de actitud de empleo y de durabilidad, estudiando los productos y sistemas constructivos con sus procedimientos de cálculo y puesta en obra, comprobando los controles de calidad en fábricas y visitando obras construidas para asegurarnos de la idoneidad en la instalación. Como organismo público perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto Torroja trata de transferir a la sociedad en general y al sector de la construcción en particular, los conocimientos que genera. Mantiene dos publicaciones periódicas, informes de la construcción y materiales de construcción. Edita libros y monografías sobre temas específicos. Organiza seminarios y jornadas de una forma continua, así como los seminarios Torroja o los cursos CEMCO de Especialización Profesional en Nuevas Técnicas y Materiales de Construcción. El Instituto Eduardo Torroja irá cambiando con los años. Pasarán diferentes personas por él. Pero siempre conservará sus objetivos y el espíritu para el que fue creado. Ayudándonos a preservar, mejorar y desarrollar uno de los pilares sobre los que se sostiene nuestra sociedad. La construcción.